hola vamos a jugar 8 niveles donde nos ganamos 80 diamantes le toca a pantano del jurásico recuerda que tengo una lista de reproducción con todas las misiones épicas de 80 gemas de 100 gemas por favor si no te lo has visto te recomiendo que te los veas ahí te enseño cómo pasar los niveles con plantas del modo historia también tengo otro tipo de vídeo donde utilizo plantas de eventos pero te recomiendo si eres iniciado que te vea los vídeos con plantas normales de acuerdo del modo historia también te estoy diciendo que mis plantas están a un nivel aumentado anteriormente penny nos decía que necesitábamos las plantas a un nivel más alto para pasar estos niveles así que tenlo en cuenta de acuerdo objetivo de misión épica machacados en el pantano del jurásico objetivo nivel no dejes que los zombie pissen las flores barato del jurásico de las nos conocían las flores y los demás más allá de las flores y la jueves que tienen que hacer las flores de los niños se deben hacer hasta que se han cesatado para que se han desvastado ¡Vamos! 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 Actualmente eran 100 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Vamos por la quinta Objetivo de nivel Prohibida un ataque masivo en el pantano es vorásico Nunca tengas más de 15 plantas a la vez ¿¡Suscríbete! Los homos vienen. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Tengo pensado traer muy pronto a un juego que se llama Dinocrisis El 1 y el 2, si es posible mas adelante el 3 Pero si te gusta este tipo de juegos Apóyame en el canal, viéndotelo vamos a la sexta o ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! Vamos por la 7 Objetivo de nivel Planea tu defensa y destruye a los zombies No dejes que los zombies pisen las flores A party No dejes que las a puedan ¡Gracias! 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 Vamos por la 8 ¡Gracias! 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 ¡Va! ¡Vuestra interferencia infernal me enfurece! ¡Va! El Sombo Dinotrónico Mechazaurio 2.0 pondrá fin a vuestros viajes Va El Sombo Dinotrónico Mechazaurio 2.0 pondrá fin a vuestros viajes El Sombo Dinotrónico Mechazaurio 2.0 pondrá fin a vuestros viajes El Sombo Dinotrónico Mechazaurio 2.0 pondrá fin a vuestros viajes El Sombo Dinotrónico Mechazaurio 2.0 pondrá fin a vuestros viajes Teenage una muombja60 semi топólionico Mechazaurio 2.0 pondrá fin a vuestros viajes Lo conseguimos gracias a dinosaurio de utilidad ocasional, nuestras plantas mejoradas también fueron cruciales, tenemos que tener las plantas a nivel aumentado para pasar las misiones épicas de 80 o 100 gemas para que no nos cueste y no vas a tener que utilizar mucho oro para utilizar las ventajas de volar, de hielo, o de electricidad o nutrientes, por eso te estoy diciendo, tienes que tener las plantas a un nivel aumentado. ¿Van cómo pudo fracasar un robot dinosaurio? Mi plan era infalible. Bien, ahí tenemos mi primer premio, mi segundo premio. Ahora te voy a enseñar cómo te aparezcan las misiones épicas. Bueno, comience pasándose todos los mundos, ¿de acuerdo? Ganándose las plantas, ¿de acuerdo? Tienes que pasarte todos los mundos para que te aparezcan esas misiones épicas en el tronco, ¿de acuerdo? Recomiendo que te veas el video completo, ¿de acuerdo? Hay usuarios que llegan en el video preguntando cómo me aparezcan esas misiones de 80 gemas explicadas en el video. Eso no se hace, ¿de acuerdo? Voy a hacer los videos completos. Para algo se suben. Entonces, cuando te aparezcan todas esas misiones épicas, podrás pasarlas. Te aparecerán un aproximado de 14 días. Cada mundo diferente. Hay mundos que no aparecen, ¿de acuerdo? Para que lo tengas en cuenta. Como la playa de la gran ola, no aparece. Esa no existe. Vuelta a casa de neón, tampoco. ¿De acuerdo? Ciudad perdida, tampoco. Y otros mundos más, no aparecen. Solamente hay algunos mundos que aparecen, ¿de acuerdo? Así lo decidió Electronic Arts. Bueno, ya sabes, tengo una lista de reproducción con todas las misiones épicas, ¿de acuerdo? Cuando aparezcan las misiones épicas y usted no sepa pasar una misión, véase esa lista de reproducción, ¿de acuerdo? Ahí te va a ayudar a cada nivel cómo pasarlo, ¿de acuerdo? Ha sido grabado de muchas formas. Entonces, tanto las misiones épicas de 100 como de 80 te sirven. Porque lo que hicieron con la de 100 fue quitarle dos niveles y quedó en 80. Pero vendría siendo lo mismo. Lo dice mi experiencia. Bueno. Nos estamos viendo. Que tengas muy buenas tardes. Hasta pronto. Espero que te guste el video y lo compartas. En YouTube.